¡Ey! 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 ¡Cállate! Me grita de mis pesares, pocos de papel volando, me grita de mis pesares, Pocos de papel volando a todos, dirés que sí Pero no le digas cuando así me voy a irse a mí Por eso vivo penando Música Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de a ti Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de a ti Música 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 Música